Bueno Lucas, otra victoria de la Reserva, que viene bien la verdad, dos victorias, dos empates, una derrota. ¿Cómo es este equipo que está dando mucho a cablar en el torneo? Ah sí, la verdad, venimos muy bien, tenemos un grupo muy unido que en la semana venimos metiendo y bueno, nosotros que nos tocó bajar, aporté en nuestro lado, bajando con la mejor, y bueno, siempre pasé un millonito de arena y gracias a Dios nos pasé en el evento, me estuvo muy bien, así que hoy se perdió y bueno, contento por la victoria. Muy metido la verdad, te tocó correr un montón, porque al momento nos daba la sensación que tenías tres pulmones y así se ve de todo el equipo, que todos meten, todos luchan, claramente el objetivo está en pelear arriba y que todos puedan tener su lugar en primera, como vos que tuviste minuto, ¿no? Esa es la idea, es la idea que tiene Cristian, la idea que tiene Gaby arriba y a la hora de bajar nos piden eso. Y bueno, nosotros tratando de subir minuto y dejando lo mejor posible para jugar arriba, poder subir minuto y bueno, se vio reflejado ahora, que dejamos todo, todo y bueno, gracias a Dios ganamos. Además de que jugamos muy bien, parrimos y metimos todo. Hoy sin duda una de las fotos es la de Matías Caruso jugando con ustedes, con los chicos. ¿Qué sensaciones se les vienen a ustedes cuando a un jugador y un referente de la institución les toca estar ahí en el once? Nada, una alegría enorme, lo vimos de chico y que ahora juega con nosotros, es un privilegio por nosotros, además nos da experiencia de su lado, que nos habla, nos enseña, nos apoya, así que estoy contento y bueno, también lo apoyamos a él, que viene a su dos minutos y después una lesión que va con este gol. La verdad que lo venía muy bien y bueno, eso también. Racha positiva, ¿cómo lo ves a este equipo de cara a lo que viene? Pero bueno, en cinco partidos, una sola derrota, son números bastante buenos. No, no, lo veo muy bien, lo veo muy bien. La derrota anterior, además de que perdimos, hicimos un partidazo. Como los anteriores, venimos jugando muy bien, así que bueno, él iría, seguir así y bueno, seguir sumando puntos para más adelante poder salir campeón o seguir ganando. Sos titular en reserva, concentrado para el primer equipo, imagino que contento por el presente que estás teniendo de estar en los dos planeteles y que tanto Milito como José Matente tengan presente. Sí, la verdad que sí, del lado que me toca siempre contento, arriba, bueno, me toca bajar para sumar minutos y bueno, contento, porque hace mucho que no vengo jugando a 90 minutos y igual pude jugar, así que bueno, a poquito le voy metiendo minutos y estoy muy contento por ahora y por el presente que estoy teniendo.